El mundo disfruté y no pudo llenarme Ningún tesoro que pueda ganar me saciará Llegaste tú, me diste vida nueva Y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor Oh, no hay nada, nada mejor No hay nada, nada mejor No hay nada, nada mejor Que mi Dios, tú es así Vengo aquí, sin miedo, sin reserva Cada fracaso has visto, Señor Y aún tu amigo soy Porque el Dios de los muertes Es el Dios de los mares No hay lugar que me pueda alejar De tu gracia y amor Oh, no hay nada, nada mejor 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 No hay nada, no hay nada,� accountable Cambias la vento en danza, de semillas traes vida, cambias culpas por gloria, sé que solo tu llorarás. Cambias la vento en danza, de semillas traes vida, cambias culpas por gloria, sé que solo tu llorarás. De las ruinas y tumbas, nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tu llorarás, sé que solo tu llorarás. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. No hay nada, nada mejor, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Cambias la vento en danza, de semillas traes vida, cambias culpas por gloria, sé que solo tu llorarás. De las ruinas y tumbas, nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tu llorarás. Sé que solo tu llorarás. Sé que solo tu llorarás.